¡Suscríbete al canal! Gracias por haberme invitado y además estaré en un lugar tan bello como es este. Sí, desde luego mi preocupación siempre ha sido por la actualidad y por la ética, por los problemas éticos de nuestro tiempo. Pues indudablemente la cuestión de los animales forma parte sustantiva, a mi modo de ver, de la cuestión ética. La idea de que la ética es solo de lo humano a lo humano, pues esto se ha roto ya. Que no hay tal barrera entre mi propia identidad humana, pues con el simio, soy un simio, claro que sí, soy un simio más. Entonces con estas ideas, ¿cómo podemos creer o suponer que podemos utilizar, torturar la barbaridad que hemos hecho en toda la historia con el reino animal? O sea que ya no somos esta criatura extraordinaria, única, excepcional, que tiene todo el derecho de posesionarse del elefante, ¿no? Como el rey de España, ¿no? Que fue tremendo. Eso es lo que ya se acabó. Eso ya no puede seguir. Es decir, no podemos ser buenos en torno a lo humano y malos en torno a un elefante, ¿no? Eso ya no. Usted, doctora Juliana, ha tenido una formación muy rica en el sentido de que conoce de arte, de cultura, de historia. La tauromaquia, pues tiene desde luego raíces que son defendidas desde el punto de vista cultural. ¿Es posible defender a partir de la tradición de la arte o de la cultura una actividad como esta? No, no es posible defenderla. O sea, es una fiesta y ha sido y ha tenido una, pues como dice usted, una tradición y muy valiosa y todo, sí. Pero no, es que no cambiamos con el tiempo, es que el tiempo es estático, es que podemos seguir eternamente viviendo en el siglo XVIII o XVII. El que usted quiera, XIX o en el propio XX, pues yo podría argumentar, pero con creces y superar todos los argumentos de Fernando Sabatero o de cualquiera, en cuanto a toda la raíz cultural, espiritual, humanística. Lo mismo podría yo hacer justificando el predominio del macho sobre la hembra. Ahora, podemos argumentar al infinito sobre la maravilla del predominio del macho sobre la hembra en el ámbito humano. Mucho más de lo que podemos argumentar a favor de la tauromaquia. Sin embargo, podemos seguir sosteniendo, no debemos de pisar una plaza de todos hoy. Diga lo que diga mi queridísimo amigo Fernando Sabatero. O ahora, lo que ha sido la mujer, lo que fue el negro, lo que usted, ahora es el toro. La hermandad con, la igualdad con, no estas desigualdades brutales que creen que uno es el dominante y el otro tiene que ser dominado. Doctora, muchas gracias por darnos esta explicación. Bueno, es simplemente una reflexión más. ¡Suscríbete al canal!